Me llamas al celular, tú sabes que no eres tímida Pero hacemos un par de cosas, ya, de la intimidad Tú eres nena mala, te gustan los maleantes También las prendas caras que brillan los diamantes Tú eres nena sucia y te pago los implantes Y también a tu amiga, si es que va a locarse Me llevo a la doya, sabes que soy un gaster Me quieto tres días y los otros cuatro daftos Como los tiempos de antes, ahora perra con implante Tú sabes que soy maleante, eh, eh Tú sabes que soy maleante, eh, eh Ahora perra con implante, eh Tú sabes que soy maleante, eh Ahora perra con implante, eh, yeah Mueve eso pa' mí, que de una te prendo Yo te subo a la luna fumando un leño Juro salir adelante con todo el sello Y tener par de pesos, ma, ese es el sueño Es, es, es el sueño, estamos por ello Cuando ella me entristiene, me siento no Se calienta, si la toco, si sube, no, no Tiene cara de modelo y cuerpo angelical Mueve eso pa' mí, que me tiene mal No fuimos de aventura y no paramos a pecar Y esta noche travesura, tú portaste mal Modela el baby doll, no me para brincar Y esta noche más te voy a robar Porque yo soy un bandido y tú me incitas a pecar En tu cara te lo voy a echar Y a tu novio si me tiras, pues lo vamos a enterrar Que venimos de abajo y ellos son un hito Ella me dice que nunca me porto bonito Si la chinguta rico, fumamos y repetimos Toda la noche débil, la pasamos siendo hijo Y si tú quieres, tú me puedes llamar Y sabes yo de una, pues le voy a llegar Pide lo que quieras, te lo voy a comprar Mueveme tu culo y no me pares brincar Que en la cama yo te voy a azotar Tu pelo vuelto a rezar, yo te voy a jalar Porque más tu cuerpo es fenomenal Los videos en tu iPhone, te voy a dejar Llamas al celular Tú sabes que no eres tímida Pero hacemos un par de cosas Ella es mi puta y es mi favorita Le encanta que la toque cuando está solita Que le haga cosas sucias, solo que a ella le excita No pide más que la ropa como trompo Me encanta tener sus piernas en mi hombro Me mira con asombro, me dice Ven y dúpeme el toto Le dejo el pulgo roto Y luego le dejo fotos Y luego le dejo fotos Y luego le dejo fotos Y le dejo el culo roto Al de streamer Esa atrevida Yo la pongo bellaca Y ella tremenda sata Y se ponen cuatro patas Le pongo a temblar esa piel A la gata Me pide que le de por la tarde y la mañana Que si llega a su novio me escape por la ventana Ya me escape por la ventana Me pide más Y tú sabes mami lo que va a pasar Te dejé mi phone para que Me llames al celular Tú sabes que no eres tímida Ya Pero hacemos un par de cosas Ya No eres tímida Ya Yo no se lo sé a una Ya A letra Ya Yo no entiendo como es Ya Yo 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 yo